Yo tengo una novia linda Y cuando la boca ella abre, parece un aspirador Yo así la quiero, aunque esté fea Sin ella muero, aunque no lo crean Yo no lo crean, sin ella muero, aunque esté fea Yo así la quiero Sus piernas me tienen locos Su modo de caminar Porque ella se mueve un poco Parece que va a volar Todos le gritan que esté fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo estoy feliz Yo así la quiero Aunque esté fea Sin ella muero, aunque no lo crean Yo no lo crean, sin ella muero Aunque esté fea Yo así la quiero Todo le gritan que esté fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo estoy feliz Todo le gritan que esté fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo estoy feliz Yo así la quiero Aunque esté fea Sin ella muero, aunque no lo crean Que no lo crean Sin ella muero Aunque esté fea Yo así la quiero Ay, 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 ay Soy, ay Gozando de tinto Así fue este ruido Allá va, así Andale chata Ven a bailar Esta cumbia que ya va a empezar Andale chata Ven a bailar Esta cumbia que ya va a empezar Es la cumbia de mi rancho Que ya sé de escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho Que ya sé de escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Un paso adelante Un paso hacia atrás Muévete negra Si sabes bailar Un paso adelante Un paso hacia atrás Muévete negra Si sabes bailar Hey 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 Las muchachas y muchachos No se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho Que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos No se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho Que ya pronto va a acabar Un paso adelante Un paso hacia atrás Muévete negra Si sabes bailar Un paso adelante Un paso hacia atrás Muévete negra Si sabes bailar Hey Las muchachas y muchachos No se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho Que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos Las muchachas y muchachos No se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho Que ya pronto va a acabar Un paso adelante Un paso hacia atrás Muévete negra Si sabes bailar Un paso adelante Un paso hacia atrás Muévete negra Si sabes bailar Hey 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 Mar sagrado Tu fuiste testigo De las caricias De aquella mujer Que con sus besos Me ahogó entre sus brazos Y tú mirando La puesta del sol Después la tarde Y llegó la noche Salió la luna Y nos sorprendió Nos ocultamos En tus lindas aguas Aquella noche Aquella noche De amor y quietud En las rocetas Pasamos la noche Sobre la arena Y conchas del mar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar ¡Ay! Mamacita En las rocetas Pasamos la noche Sobre la arena Y conchas del mar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar ¡Ay! Mamacita En las rocetas Pasamos la noche Pasamos la noche Sobre la arena Y conchas del mar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar ¡Ay! 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 Amigo, le voy a presentar al cruzito, ¿eh? Al cruzito le dicen el chico raro ¡Ay! ¡Ay, que me llamo! ¡Uy! ¡Ah, sí! Conoce un chico muy raro En la mera capital Todo le llaman cruzito Muy bueno pa' enamorar Conoce un chico raro Conoce un chico muy raro Conoce un chico muy raro En la mera capital Todo le llaman cruzito Muy bueno pa' enamorar El no sale de los tines Y también ande en los parques A veces se sube al metro Y se va pa' todas partes El no sale de los tines Y también ande en los parques A veces se sube al metro Y se va pa' todas partes El anda de aquí pa' allá El anda de allá pa' acá En busca de una aventura Para poderla gozar El anda de aquí pa' allá El anda de allá pa' acá En busca de una aventura Para poderla gozar ¡Así! Lo raro de este muchacho Ustedes verán por qué A Cruzito no le gusta No le gusta la mujer Lo raro de este muchacho Ustedes verán por qué A Cruzito no le gusta No le gusta la mujer En el cine está con Pedro En el parque con Andrés En el metro está con Chucho Con Jacinto y con José En el cine está con Pedro En el parque con Andrés En el metro está con Chucho Con Jacinto y con José En el cine está con Pedro En el parque con Andrés En el metro está con Chucho Con Jacinto y con José A ver Cruzito ven para acá Sí, sí, ahí voy ¡Ay! ¿Qué te pasó Cruzito? Fíjate, alguien dejó En el suelo un plátano tirado Y como está muy resbaloso Un poquito me doy un sentonazo Sobre de él ¡Ay! Pero después del susto Viene el gusto ¿Para qué soy bueno, moreno? Mira Cruzito, dime ¿Por qué no te gustan las mujeres? A ver ¡Ay, chulis! A mí las mujeres Puchis Para mí no hay como los hombres Mira Cuando estoy en el cine con Pedro Dicen que me parezco Todititito al monte de piedad Porque agarro de todo ¡Ay! ¡Ay, qué ricura! Cuando estoy en el parque con Andrés Me siento una florecita de Zinfastúchil Toda olorosa ¡Ay, qué sabrosura! Mira Cuando en el metro me veo con Chucho Jacinto y José Y me siento en medio de los tres Meto mi mano a la izquierda Y allí está Meto mi mano a la derecha Y allí está Cruzito, chico, muy raro Eres tú muy alocado Tan buena es que están las hembras Y andas tú muy bien boteado Cruzito, chico, muy raro Eres tú muy alocado Tan buena es que están las hembras Y andas tú muy bien boteado Y ahora viene lo bueno ¡Mariquita! Mira, yo no soy mariquita Y ni soy maricón Yo vengo de un planeta que se llama Plutón Y allí vivimos puros Plutones Y arriba el Guadalajara ¡Mariquita! Ay, sí Miren quién me lo dice Uno que ni picha ni cacha Y me agarra el palo para batear Ay, tú Aprende a mí Yo soy cacher Y cacho de todo lo que me manden Mira, nosotros jugamos en Morelia Y caché puras morelianas Ay, después fuimos a Puebla Y caché puros ¡Ay, que siga la fiesta! ¡Ay, ay, que siga la fiesta! ¡Ores hombre! ¡Gracias! No digas que te quiero mujer, ya no siento cariño por ti Te quise, no lo niego, mi bien, más tarde me arrepentí Y cuando yo en la calle miré, tu cuerpo cual divina mujer Al ver tus labios rojos y tus negros ojos, mi amor te entregué Pensaba llevarte de blanco al altar Si eres un despoco de la humanidad No esperes que te busque mujer, ya no vale la pena tu amor Mira que tú has dejado en mi ser, tristeza para mi dolor Ay mujer, mala, como triste tan ingrata, pero todo lo que se hace te paga Ay amigos, miren como estoy sufriendo por esa mala mujer Ay, ay, ay Pero no lloro, no me arrepentí No esperes que te busque mujer, ya no vale la pena tu amor Mira que tú has dejado en mi ser, tristeza para mi dolor Mujer por Dios será, que vagando vas Buscando un cariño, buscando un cariño, que no encontrarás No creas que llorando quedé, por lo que según llamas amor Caricias como las que tú das, se venden y las compraré A gozar cangrejito Ay, cangrejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se van en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antena Ay, cangrejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se van en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antena Bien, 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 muchachos Ahora con las palmas al ritmo, con las palmas al ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, 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 agarramos sus parejas, agarramos sus parejas Y ahora chiflando todo, chiflando todo Y otra vez el acordeón Bien, 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 y ahora con el tacón en el piso, con el tacón en el piso ¡A gozar, cangrejito! ¡A gozar, cangrejito! ¡Yup! ¡Ay! ¡A gozar, cangrejito! ¡A gozar, cangrejito! ¡A gozar, cangrejito! ¡Cangrejito playero! Algo estar cangrejito Cangrejito player Cangrejito player Cangrejito player A gozar cangrejito Cangrejito player Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se van en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Cangrejito player Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se van en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Que se van en la playa El en músico En el calculations S Courten Ja, la mena Hay ¡Suscríbete al canal! ¡Soy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!